Dame acá, ponerte un prohibido de lo que viene después. Si tú me lo pides, te lo voy a dar, baby, yo no tengo miedo, eh, de probarte y de enamorarme de nuevo, que se joda, mami, ya te sigo el juego, ey, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello, ey, contigo me vaya fuego, ey, baby, yo no tengo miedo, no, de probarte y de enamorarme de nuevo. No me digas na, yo no sigo con eso, no, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello, ey, deja que se muerlan a ellos, ey, 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 diablo, mami, qué bellaquera, me estuviste mirando la noche entera, doble U, tú eres mi vaquera, te prometo voy a tratar de venirme afuera, pero pa' adentro es que va, mami, tú me tienes con la nota de va, Llegaste soltera y te fuiste en eva, se vino tres veces, por eso no se va, ey, ahora mi bicho es tuyo, más no llevo a dárselo, los culitos por ahí, eso se canceló, vamos pa' redes, la juca y el bárselo, un piquete, cabrón, nadie va a tumbárselo, lo te han visto, chicos, párselo, Déjalo que hable, no hay que preocupárselo, la baby es seca, pero pa' mojárselo, ey, 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 y si tú quieres, nos hacemos jevo, sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo, y si tú quieres, pa' casa te llevo, aunque sea por un ratito, Yo después sigo soltero, baby, yo no tengo miedo, je, de probarte y de enamorarme de nuevo, que se joda, mami, ya te sigo el juego, ey, bien loquito en la disco, me apago bailando y te beso el cuello, ey, contigo me voy a fuego, je, je. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.